En Toma 1 capturamos todo lo que pasa en el mundo de la cultura y el entretenimiento. Estos trinos que la presentadora de entretenimiento, Mónica Rodríguez, divulgó en su cuenta de Twitter expresando inconformidad en contra del partido político Centro Democrático y del senador Álvaro Uribe, desataron su ira. Nadie que tenga principios puede ser candidato por el Centro Democrático. Uribe es un maestro, un verdadero ejemplo de cómo evadir la justicia. Tiempo después de las publicaciones, el senador Uribe arremetió contra la presentadora este fin de semana. La presentadora de Caracol no tiene más argumentos que la calumnia y la ofensa. Y le enrostró a la presentadora una presunta mala conducta. Mi moral no era intrigar para que sacaran a alguien de la lista Clinton y así ganar buen trato de la periodista. ¿Cierto, doña Arroba Moni día a día? De inmediato las reacciones de los tuiteros no se hicieron esperar. Muchos expresaron su apoyo a Mónica Rodríguez. Toda mi solidaridad con Arroba Moni día a día por los ataques que ha recibido. Somos muchos quienes la rodeamos. Solidaridad a la valerosa y agradable periodista Arroba Moni día a día, injustamente vilipendiada, porque se atrevió a opinar que no desfallezca. Pero el uribismo pidió su cabeza en la empresa en que trabaja. A ustedes es que les dan bono de estímulo en la empresa para desprestigiar a Arroba Álvaro Uribe Bel y a edular a Petro. Cada ocho días se alebra esta una. Si los uribistas de este país dejamos de ver el canal Caracol por las afirmaciones de Mónica Rodríguez, es más que seguro que el canal Caracol se va a la quiebra o tendrían que despedir a su presentadora. Hasta el momento, la presentadora no se ha pronunciado sobre este tema.